Yo llevo a España desde 2006, ya estoy llevando ya casi 13 años, desde que llegué he vivido siempre en Oviedo y soy uno más, entonces estoy legal, la que se llama legal, desde 2009, digamos, tengo un papel, documento que específico ya tengo una residencia que me permite vivir aquí, salir y volver cuando quiero. Pero ser un inmigrante no es fácil, es muy difícil, más si eres un negro o un musulmán, siempre tienes que afrontarse muchas cosas que cuando eres un europeo, digamos un francés, un alemán que estás aquí en España, le sale mucho más fácil que si eres un africano, más si eres un negro. Tengo muchas opiniones que puedo poner encima de la mesa, soy un ciudadano, me siento como un ciudadano aquí, aunque la mayoría de la gente, si digo la mayoría de la gente, estoy diciendo el administrador, no me considero como un ciudadano, me considero como un inmigrante más. Si llevo aquí casi 13 años viviendo, casi puedo decir que he vivido la mitad de mi vida aquí en España que en mi país, yo creo que ya es momento de dar la voz, de preguntarle qué piensas, cuál es tu opinión, qué hay que hacer para mejorar las cosas, sobre el tema del empleo, sobre el tema de convivencia, porque cada uno trae su cultura. Si fuera, si fuera, si fuera dejan todos los inmigrantes que votan, cuando un político ganó elecciones, miran, dicen, 60% o 40% votaron de inmigrantes, 30% votaron tal Manolo, quien sea, pues 35% me votaron a mí y he ganado. Entonces ya llega a escuchar a esa gente la que quieren. Yo creo que sí, es muy importante que dejan a los inmigrantes que votan, porque con eso se pueden cambiar muchas cosas. Vayan en el ayuntamiento o vayan donde tienen que ir a pedir información, a buscar información, porque si esperan una información que les llegan a una página web o un periódico, yo creo que no van a votar. Es muy importante que voten ellos, ya que pueden, yo mismo quiero, pero no puedo, pero yo diría que se vayan ahí a pedir información, pero si se hace falta ir todos los días, que vayan todos los días, solo para poder votar para cambiar la ciudad.